bueno muchachas aqui estamos con el grupo completo de videos chapin hoy estamos los 5 y esta la chapinita tambien estamos aqui tomandonos un jumbo y unas golosinas unos tricks por ahi muchachas no me voy a llegar sin nada muchachas hey muchachas hey jlblows primero ahi en comentar buena onda ahi por estar pendiente ahi calidad ahi de gusto transmitir steven guatemalteco hola wilder hola steven aqui saludando desde aldea javali muchachas denme a mi pares ahorita aqui saludando desde aldea javali hoy estamos los 5 hoy estamos aqui los 5 el es el compañero del que le hablabamos nosotros les decíamos que bueno que hace la banda hace los 7 dias a veces no le dan descanso el presentante es que decirles tu nombre no te llamas y todo eso no pues buenas noches no te las quedes mucho porque no se nunca van a entrar no hombre es gole ya que bueno este es mal jajaja te digo ya les puedo decirles que buenas noches para todos los que nos puedan ver en cualquier lugar verdad de aqui de la aldea javali transmitiendo todo esto con tus compañeros y amigos muchas gracias muchas gracias y 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 oscar teo oscar teo el video por el video para mi gusto fue el que grabaron en el hotel oclan estuvo nítido buena onda ahí este cómo se llama ay ya casi denunciaba dice mira pues tomás lario dice mucha este salud muchachos se ve bien la transmisión y ese es el bori si no me equivoco salud desde soy Paco y dice salud de mucha allá Paco él es del jabalí también y 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 el jabalí pertenece a escuintla cerquita de Nueva Concepción mucha para los que conozcan más o menos por acá simón a 20 minutos de escuintla y a como a 40 minutos desde Santa Lucía eh pablo ramos salud a vamos a ver ah si ese fue el que explotó willy aguilar salud muchachos deberían de integrar más personas así como el canal El Salvador 4k bueno tal vez algún día más adelantito verdad pero como ahorita nosotros estamos iniciando entonces eh grabamos entre amigos así que entre cuates verdad y lo subimos y cada vez que tenemos chance pues volvemos a grabar no o sea estamos iniciando muchachos así que lamentablemente este no podemos este integrar mucho al grupo verdad porque no siempre estamos juntos pero hay poco a poco vamos a ir este mejorando la cosa la cosa la cosa que nosotros entre yo y mi hermano no es porque nosotros desde que ni era yo tengamos piso cuando nos estamos ayer sino que también estuvimos en Estados Unidos ayer en Nueva York y sabemos que es estar allá sabemos que es extrañado yo por ejemplo ba cuando yo estaba allá yo me ponía a ver los videos como ustedes están haciendo ahí de que ahi buscando videos de Guatemala dependiendo de donde uno lo desea y como diría yo? osea pues al escuchar el percibido por semana a uno decirte diferente yo antes me acuerdo yo que no había tantas redes así como por acá yo me ponía feliz 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 yo me ponía ahí en la computadora solo cuando veía el canal 3 survivor el canal y vaya así espérate carlos que me mande un beso del diazul gdzie el himno es ese el Girl es el el o el? yo estoy de azul pero no he salido más adelante vamos a hacer un video de la razón por la que nosotros iniciamos esto el motivo del canal si no saben todavía si quieren leerle el adelanto pueden darle donde dice acerca de canal está en la tercera opción con cuarta opción del canal ahí dice vídeos que lista de reproducciones canales y acerca de ahí pueden ver el motivo del canal y bueno ojalá que lo lea todo y esa es la razón de este canal entonces más después vamos a hacer un vídeo dando la razón de este canal ya me cansé a mí no fue fácil para mí fue un poco difícil a la vez me quería venir pero lo más duro fue cuando monté el avión cuando llegué así en el aeropuerto y toda la cosa va este me dijeron quítate la ropa yo me tuve que quitar me quité así y sabe que es lo malo lo malo es de que cuando quisieron quitar la ropa y yo no sabía que hay que quitar los zapatos y todo y yo llevo un calcetín de otro color y eso porque no va así yo iba a llevar un calcetín blanco y un azul y un blanco y un negro y me dijeron que hacía todo va así me dejaron buenas muchachas vamos a dejar la transmisión aquí porque si no se va a terminar la internet despídense ahí porque ya no tenemos internet ahora estamos en marcha despídense una parada para que la mamá bueno a veces me despido aquí estamos transmitimos desde aquí al día al cabalí desde la domería donde yo trabajo y bueno adiós tambien va a subir unos videos donde esta el trabajo asi ya en el campo ah en el otro trabajo dañando vacas, amarrando toros, chivos, piricuellas, huejas, canao, etc bueno muchas gracias por este tiempo, este espacio que se tomaron ahi de vernos en video vamos a hacer las transmisiones sinceramente pues agradecido por ustedes por que como miren somos los hijos integrantes de video chapin siempre gracias por el buen apoyo estamos siempre presentes vamos a seguir siempre subiendo videos siempre agradecidos con ustedes de verdad yo les agradezco tambien ya que fue primera vez que me presenten aca porque de verdad el motivo de trabajo y todo eso no es un inconveniente verdad pero me siento bien estar acá y compartiendo con ellos a la vez primera vez salir al aire porque ya que si nos estan viendo le agradecemos a ustedes los comentarios que nos hacen sentir mas bien y poder seguir adelante con todo no es un inconveniente lo que tenemos pero muchas gracias para todo y sus discusiones no, ya 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 ah perdon y yo tambien me despido y muchas gracias y muchas gracias ya nos bendiga que se que va que se que va ah ya no queda mucho menudo ya 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 en el medio de la gente gracias a dios y saludos de si algo de si algo de nada ya no fue ya solo falta yo me despido mi nombre es Wilder Romario, Boris, Nelly y Maynard los cinco integrantes del Grupo A-PING nos despedimos aquí muchachos, les agradecemos por el tiempo que se tomaron por los comentarios que nos mandaron y como siempre aquí le vamos a seguir echando ganas, el motivo del campanar es estar hablando de Guatemala que habíamos escuchado y a todas las veces como prohíbanme y a todos llegaron muy��은 hepacitos nos dejamos aquí buena onda ya vamos a conocer todo Guatemala los dejamos aqui, buena onda por lo que yo hago y nos vemos y hasta la proxima chao